¡Hola! ¿Cómo estás hoy? ¡Hola! 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 Ya vemos 5 o 6. Vamos a esperar un ratito más. Hola chicos, mi nombre es Ana, voy a estar con ustedes, tengo entendido que la persona que estaba de facilitador anteriormente, yo no sé qué pasó, creo que no pudo continuar con las clases, pero yo lo voy a estar cubriendo, vamos a terminar el curso, ¿ok? Ok, profesor. Cualquier duda, igual que tengan, si tienen alguna duda de plataforma, con gusto, estoy para ayudarles, ahí ya me uní al grupo de ustedes, me pueden escribir al grupo o si no me pueden escribir a mi número, ¿verdad? No hay ningún problema. Quiero ver que otra cosa, si tienen alguna duda con plataforma, todos tienen acceso, ¿verdad? ¿A que sí? Cualquier cosa, estoy para servirles, ¿ok? Ok. Tichero, una consulta, el mismo grupo, usted lo va a manipular, por decirlo así, va a ver en la clase, el que teníamos con el anterior. Ajá, digamos, lo que va a cambiar es facilitador. Y ahí sigue todo el curso, igual, ¿verdad? Que la encargada, digamos, alguna duda, soy yo, cualquier cosa, ¿sí? Voy a estar con ustedes hasta el final, ¿verdad? Que sería el 4 de noviembre, terminamos. Ok. Ok. Vamos a ver. Un segundito. Un segundito. Un segundito. Ok. ¿Cuántos son ustedes? Más un promedio. Hay veces que se conectan 26 personas, 18 20, por ahí andamos Sí, entonces faltan, vamos a dar unos dos minutos más, no siempre se van a conectar todos El link de la clase, vamos a ver Ahí se los mandaron ya Ok Ok, let's start Necesito conocerlos, ok, let's start Ok, my name is Ana Ana Díaz Ok Something about me, algo sobre mí I am 33 years old, I am married, I have a little girl, she is three years old What else, I like to eat a lot I like to eat a lot I like to watch TV I love green and pink colors Ok, that's it What about you Let's see Carlos Edgardo Tell me, tell me something about you My name is Carlos How old are you? ¿Cuántos años tiene? 36 36 36 36, 36 years old What is your favorite food? ¿Su comida favorita? La pizza My favorite food is pizza Excellent And What else Where are you from? ¿De dónde es? De Concepción de Ataco Chapón Que genial Ok, thank you Thank you, Carlitos What about you, Edwin? Tell us about you Good evening Good evening I I'm 30 years old I'm a company And I like Watch TV Excellent Thank you, Edwin Leticia Hello, teacher Good evening Good evening My name is Leticia Flores I am from In Cuscatland My favorite food Are the pupusas My favorite food is pupusas I ate pupusas Homemade Yo comí pupusas Hechas en casa Ok La hice yo And What else Leticia Solo eso That's it That's it Excellent Thank you Yo se limpio Que va caminando Creo que va a llevar Así que no Lo vamos a preguntar No va a ser que vayan a caer Ok José José Alberto Hello, teacher Good evening Good evening My name is José Alberto Enrique Guillén I am from La Delicia San Martín My favorite color Is blue My favorite food Is chicken I am 34 years old I am single Thank you Nice to meet you Thanks to meet you To Jose Thank you Leslie Good evening My name is Leslie Lopez I'm 49 years old And I am from San Salvador El Salvador I am a graphic designer And I am part of The communication department Of Glasswing International I have two sons And a daughter Their names Their names Are Gabriel Margarita And And Jorge My favorite color Is red And I like music Excellent Thank you Leslie Jaime Hello Hello My name is Jaime Alberto Rodriguez I am 42 years old I am from Apopa I like My favorite color Is green My favorite It's Las pupusas Nice to meet you Nice to meet you Excellent Thank you Damaris Or Damaris Porque hay dos Dos tipos No sé Damaris Or Damaris 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 Muy bien Excellent Hello teacher Hello My name is Damaris Rodriguez I am 35 years old I am from El Salvador I live in Aponeca I have two children A girl and a boy And I love cereal And My favorite food Is Chicken And Nice to meet you Nice to meet you Thank you Damaris Faris Samuel Hello Hello Good evening My name is Faris My Last name Is Juarez I am From El Salvador I live in San Lorenzo I am 22 years old I like to play Guitar And I am very Talkative And My favorite color Is Green But I don't like Black Excellent Nice to meet you Too Permitame Try contestando A alguno De Sus Compañeros Okay Excellent Thank you Let's See Raul Hi Teacher Good night Hello Good evening My name is Raul Guintanilla I am 28 years old And I am from San Salvador And I live in Santa Tecla I love to eat Cereal And my favorite food Is pizza And My hobbies My hobbies Is Playing Football And My favorite color Is blue That's it Nice to meet you Excellent Nice to meet you Too Thank you Let's see Mario Good evening Good evening Okay My name is Mario Chicas I am from El Salvador I live in Cojutepeque I like Play football My favorite color Is Blue Excellent Thank you Mario Letty Leticia Ya estuvo Ya estuvo Sí Yo sí Le voy a creer No sé por qué Se me fue Pienso que no Pero le voy a creer Julio 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 Cesar You can hear me Yeah Right now Yes All right Hello everybody Good evening My name is Julio Cesar Serrano I live in La Libertad I have 14 years old I work at the airport I am married I have one son I like play soccer My favorite food is Pupusas Only that Ok Thank you Buenale Julito Saludos Jaiuto Son compañeros Yes teacher Yes teacher Eso es el colmo Todavía en la noche Lo tiene que ver En el trabajo Cuando uno Más pasa con los compañeros Pero imagínese Ocho De ocho a diez Horas diarias Convive Porque uno A la casa Prácticamente Llega a dormir Convive más Con los compañeros Y todavía Lo va a ver Una hora más Eso Vamos a ver Let's continue Patti 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 Ya participó No No Me confundieron Ustedes Ya lo vi Ajá Patti Hi My name is Patricia I am 43 years old And I live In San Salvador Ciudad Delgado And my time I listen to music In English And also I I see A movies In English Ok Excellent I like And It's Pupusas 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 Yeah Porque no son fitness Yo siento Porque no No entran Dentro De los fitness Las pupusas O sea No Sino que Tienen bien gordas No a gusto It's very delicious Pupusas Si Si But But It's not It's not healthy It's Pupusas No Pero Es rico Ok Thank you Patricia Patti Cornejo Your turn Thank you Good evening My name is Patti Patricia Patti Cornejo I am 40 years old And I live in San Salvador I love watching movies And romantic movies And I like hamburgers My favorite color is hamburgers And my favorite color is blue Excellent Patti No parece Se ve bien jovencita Thank you Ok Thank you Let's see José Ya verdad José Monge Ya participó Verdad Yes No José Monge Hi Ya participó No verdad No What is the question Introduce yourself Este presente Oh Ok First I I apologize Because My My camera It doesn't work I don't know how Why not go why Hi My name is José Víctor Monge I am 29 years old And I I like Studying English I learn About All 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 The English And I like to ride A motorcycle I like to eat Fish And that's That's all Excellent Thank you José Jocelyn 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 Creo que se congeló Jocelyn Hello teacher Hello Good evening My name is Jocelyn I am 24 years old I My favorite food Is fruit And my hobbies Are Is Eat And Playing Soccer Also Listening To Listening To music Excellent Thank you And I Living Thank you Yo creo que tenemos problemas con la pupusa Esta noche Todo me recuerda a las pupusas Thank you Let's see Elwin ya ¿Verdad? Quiero ver Melisa Hi 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 My name is Melissa Linares I am from El Salvador I live in Son Sonate And my favorite food is Pupusas 2 And I am 24 years old I have three siblings I live with my parents And my favorite color is purple Excellent Thank you Thank you Let's see Let's see Let's see Jennifer Tatiana Hello Hello My name is Jennifer My favorite color is green My favorite food is pizza Excellent Thank you Thank you Jenny Mayra Mayra Hello Hello No My name is Mayra Gembara I am 29 years old I live in the apartment And my favorite color is white My favorite color is white And my favorite food is meat And chicken That's it Thank you Excellent Let's see Carmen Hello My name is Carmen I like pasta My favorite color is green And I like go to the beach And I have a dog We walk in the park in the afternoon That's all Excellent Thank you Thank you Thank you Creo que Se me queda alguien No Todos participaron Creo yo ¿Verdad? Ahora hay bastantes caballeros Bastantes Por lo general Siempre Siempre Es Es bien común Ver un montón De De chicas ¿Verdad? De mujeres Y ahora sí Hay bastantes caballeros Creo que eso es lo que Lo que me confundió Ok Guys Nuevamente Mi nombre es Ana Es un placer Estar con ustedes A partir de ahora Hasta que finalice este curso Voy a estar con ustedes Como facilitador ¿Verdad? Entonces Cualquier duda Que tengan Ahí está mi número Yo ahora les escribí Lo pueden guardar Si Pues les da penita O Tienen algún inconveniente Que no se van a poder conectar Tal cosa Me pueden escribir Ya sea en el grupo O directo Ok No tengo ningún problema Cualquier duda Con plataforma Igual Si están trabajando Y pues algún ejercicio No les sale Con gusto Escriban Al grupo O me escriben a mí ¿Verdad? ¿Tienen algún inconveniente Con el uso de plataforma? ¿Han podido ingresar Correctamente Y todo? Yes Yes Pero yo tengo problema Yo ingreso Pero yo estaba resolviendo Porque Bueno Yo no he terminado todavía La parte 1 Y la parte 2 Ajá Porque como yo trabajo De lunes a domingo A veces no me queda tiempo Y solo empieza la parte 1 He llegado al 80% Y me dijeron Y me dijeron Que la tenía que terminar Para hoy No sé si me pueden dar Un poco de tiempo Yo en mi día libre Lo puedo hacer Mi día libre es viernes Lo puedo hacer Yo terminar Todo lo que me hace falta Hasta adelantar un poco Pero tengo una duda Porque yo estaba haciendo La parte de contestar Y en la parte de contestar Me aparecen malas Pero no sé Si así es la respuesta Porque Estaban hablando De contestar Son respuestas cortas Con el verbo To be Ajá Entonces No sé si hay que ponerlas En mayúscula O minúscula Ah Porque yo las ponía Positiva y negativa Pero no sé Si es una respuesta Nada más En esa es la que Yo me quedaba En esa duda Por eso estoy en el 80% De la primera parte Ok Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Podemos Al final Espero tomarme Por lo menos Unos Cinco minutos Para resolver La parte uno Aquellos que les hace falta Algo Y ver Cuál es la respuesta Igual La parte Dos Lo que logremos hacer ¿Verdad? No hay ningún problema En eso Patricia El detalle Es que Yo con gusto O sea Con gusto Sé Pero en este caso Es otro equipo El que les escribe A ustedes En cuanto Al progreso De la De la plataforma Sin embargo Yo puedo Escribirle Al coordinador Para hacerle referencia A eso ¿Verdad? Que le permitan A usted Un poquito más De tiempo Porque le toca Súper pesado En su trabajo Sí Porque Bueno yo como Me gustaría Trabajo De lunes a viernes Pero tengo De lunes a domingo Y el único día Que yo puedo Ponerme así al día Son los viernes Entonces Yo me propongo Terminar la parte uno La dos Y las que siguen Porque si De lunes a viernes Sí Le digo que A la hora que he venido A las siete y media He venido yo de Yo trabajo en Antiguo Cuspatlán Y yo viajo de Antiguo Cuspatlán Hasta San Salvador Y son dos horas y media De tráfico Entonces Sí Se me hace más difícil Porque ahora Intenté terminarla Pero en esa En esa En esa opción Creo No sé Qué es la de contestar Es la que tengo Un poco de problema Que son las respuestas Cortas Pero no se preocupe ¿Ok? Que no se preocupe Porque Este Ahora al final Podemos ver Por lo menos Que termine La La uno ¿Ok? Que termine la uno O sea Por lo menos decir Mire yo ya termine La uno ¿Verdad? A la misma persona Que Creo que me falta El 80% Creo 80% Creo que Llevo de la parte uno Ya me falta poquito Ya solo para terminar La uno Inicio la dos Ya es un ejercicio Prácticamente Perfecto Veamos eso al final Entonces Ok Guys What about The alphabet Do you know The alphabet? ¿Se pueden al alfabeto? Yes Yes Ok Sin leer Y sin hacer trampa Algunos no tienen cámara Y les voy a ver Si están leyendo Así de lado Vamos a ver Jaime Tell me the alphabet A B C C D E Ajá Continua Ok Patricia Tell me Tell me the answer A B C D E F G H J K L M O P Q R S C U B W Y X C Ok Excellent Solo algunas le faltan ¿Verdad? Algunas que El I Ahí se me ponen el I Y las últimas ¿Verdad? Ok Muy bien Thank you Now Jaime Tell me A B C D Bueno Ahí me pierdo Teacher A B C En la I Y Me confundo En la E Y No, no, no Ya se me olvidó Es que es claro porque la E es una I ¿Verdad? Correcto Sí, pero En la I Bueno, de ahí Y Algo salteado se lo voy a dar porque sinceramente me confundo Este I F G Bueno, ya me he olvidado, teacher, sinceramente, ya me he olvidado No, no es nervio No es nervio, no es nervio Sí, sí, sí Ay, thank you, Jaime Damari, ya le vi que el compañero quiere que participe usted, vaya, le vamos a dar el privilegio Ok, teacher Ok, teacher A B C D E F G H H J K L M N O P Q R S T U B W X Y C Excelente Solo una Una se comió La I Ok, teacher Sí, muy bien Thank you Vamos a ver, Jocelyn A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U B W X Y C Excellent Thank you Para que no vayan a copiar con los ojos cerrados, se lo voy a preguntar Mentira Así de repente, no vayan a leer, no vayan a leer, mentira Ok, let's see, let's see, let's see Carlitos lo veo así como, yo, 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 yo sé que quiero A B C D E F G H I I I I K K L N N N O P Q R S T U B W X Y C Excellent Excellent Así, salud Detallitos, detallitos, Carlitos No alcanzo a leer bien, eso fue Excellent, thank you Pongale más grande en el Zoom Mentira, solo es para que desestresen del día laboral Ok, thank you Fares A B C D E F G I No, perdón F G H I J K L M M O B Q R S T U B W X Y C Excellent, ya vieron el método de él, verdad, se tapa los ojos así Tienen sus técnicas, ma Ay, Fares, ya va a ver Thank you, Carmen A B C D E F G H H H A L M N O P Q R S T U Ajá No se escuchó No, no, se quedó hasta la Hasta la Al B Ok Ok A B C D E F G H L M N O P Q R S T U P P W W X Y Y C Excellent Poquito, poquito, detallitos son, Carmen, vamos a ver una persona, dos personas más, vamos a ver. A quien vea nerviosa, la voy a preguntar, welcome Wendy, Wendy no se había conectado antes, quiero ver, pero no la vamos a preguntar ahí, Jennifer. A B C D F G A I J K L M M O P Q R X C U B W X Y C Excellent, thank you, thank you, thank you, let's see, una chica más. Xiomara A B C D E F G H I J K A, L, M, M, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Excelente. Gracias. Ok, chicos. Como pueden ver, pude ver que estaban viendo el verbo to be, ¿verdad? Sorry, se me cayó un cuadro. Estaban viendo el verbo to be, ¿verdad? ¿Sí? Sí, teacher. Ok, ¿cuándo usamos verbo to be? ¿Dónde está el verbo to be? Permítame. Sorry. Sorry. A mi hija. Ok. ¿Cuándo usamos verbo to be? ¿In the simple present? No. Primero tenemos que identificar dos cosas. Simple present y verbo to be son diferentes. ¿Por qué nos confunden muchas veces el verbo to be y el simple present? Porque ambos lo utilizamos en el presente. Pero la diferencia, ¿cuál es? Se lo voy a medio explicar ahorita. Va. La diferencia entre el verbo to be y el simple present es la siguiente. El verbo to be es cuando hablamos del ser. ¿Sí? ¿Sí? Cuando hablamos. ¿Y qué es el ser? Nosotros. El ser en su estado. En cualquier estado, ya sea emocional, físico. A eso se refiere. Por eso lo utilizamos cuando estamos hablando de nuestra edad. Cuando estamos hablando de características, de cualidades. ¿Verdad que sí? A eso se refiere. En cambio, el simple present es todo aquello que hacemos a diario. Que es una rutina. ¿Sí? Que es una rutina. Que es un hobby. ¿Sí? Que son los gustos. Likes, hobbies, free time. A eso se refiere. O sea, ahorita vamos a ver. Quiero ver. Ok. Sorry. Vamos a ver. El simple. Vamos a hacer un review. Ok. Un review desde la firmate. Ok. Ver to be. Ver to be. Ver to be. Ver to be in affirmative. Primero tenemos que saber de structure. Structure. La estructura. Ok. En cualquier oración que sea. Sea simple present. Verbo to be. Present continuous. Necesitamos siempre un subject. Verbo en complement. ¿Sí? Eso es la estructura general de una oración. Va a depender de cada tense o de cada tiempo. ¿Cuál es la estructura específica? Por ejemplo, en ver to be. La estructura sería subject. Ajá. ¿Qué más? Ver to be. Ver to be. En cualquiera de sus formas. ¿Qué es am? Am. Are. Is. Is. Excellent. Is. Or. Are. Muy bien. Cualquiera de esas tres formas. ¿Verdad? Por ejemplo, el am, ¿con qué subject lo utilizamos? O pronombre. Ay. 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 Right. Ay. Ay. Muy bien. ¿Qué más con el is? ¿Con el is? Is. Are. He. He. She. Is. 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 O sea, la tercera persona. ¿Ok? Muy bien. Is. Is. What about are? You. You. They. We. You. You. They. We. Right. Muy bien. Excellent. Plus. Compliment. Right. Esa es la estructura del virtual. to be in affirmative. Vamos a hacer ejemplos. For example. She is short. Ok. She is short. Estamos hablando del ser, ¿verdad? ¿Cómo es ella? Pequeña. Pequeña. She is short. Ajá. Díganme otro ejemplo. She is tall. She is tall. Lo contraparte, ¿verdad? Otro. You are beautiful. You are beautiful. Right. I am smart. I am smart. Excellent. We are students. We are students. Yes. What else? ¿Ya hablamos de características físicas? He is intelligent. Yes. Estamos hablando de características físicas y características intrínsecas, emocionales. ¿Sí? A eso se refiere. He is generous. He is generous, ¿verdad? Excellent. Ya hablamos. Student, what about emotions? ¿Emociones? I am happy. I am happy. He is sad. He is sad, right? She is tired. Estado también, que está cansada, ¿verdad? Muy bien. He is sad. She is tired. Ya ven. I am relaxed. I am relaxed. Okay. What about en un lugar, en el estado? ¿Puede ser estado unmarried? ¿Sí? I am married. She is crazy. She is crazy, yes. What about, si, ¿a dónde está Damaris? En el trabajo, ¿verdad? Entonces decimos, Damaris, perdón. Is? Work. Is at work. Is at work, yes. ¿Sí? En su estado, ¿dónde está? For example. O nacionalidad también. Decimos, I am salvadorian. ¿Sí? ¿Qué más? La edad también. La edad. Muy bien. Julio. Julio is 20. 25 años. 40 años. ¿Ok? ¿Ves? 40. Vamos a, le vamos a quitar, le vamos a quitar este, le vamos a quitar 15. Don't worry. ¿Ok? ¿Ves? ¿Ves? En esos momentos utilizamos el lerbo to be. Entonces, identifiquemos eso, ¿ok? Dijimos, estado y en todo, el ser. ¿Ok? Acuérdense, verbo to be, ser o estar, que no se les olvide eso. Entonces, ¿cuándo lo voy a utilizar entonces? Cuando estoy hablando de un ser. O sea, de una persona, ¿verdad? Para hablar sobre la edad, sobre características, ya sean emocionales, físicas, cualidades. Para saber si está casado, no está casado. ¿Dónde está? ¿Sí? A eso se refiere, ¿verdad? Ahora, ahora, let's see, verbo to be in negative. Ajá, tell me the structure. Subject. Subject, um, Subject, verbo to be. Verbo to be. Plus, not. Plus, not. Excellent. Plus, complement. Plus, complement. Si esto ya lo habían visto, it's a review, ¿verdad? No se preocupen. Nunca está de más. Créanme que los reviews no están de más nunca, que de repente a uno se le olvidan las cosas. ¿Ok? Subject, verbo to be. Plus, not. Plus, complement. ¿Ok? ¿Podemos hacer las mismas de arriba? She is not. She's not short, right? He is not tall. You are not beautiful. I am not crazy. I am not crazy, right? I am not smart. Soso, teach it. ¿Cómo? Soso. Soso, right? Estamos locos. Todos estamos locos. Dicen que tú y yo. ¿Ok? We are not. De repente para vivir hay que estar un poco loco, porque si no se vuelve uno más loco. De repente para vivir hay que estar un poco loco. We are not students. Las mismas. Solamente agregamos el not. Después del bear to be. Do you have any questions so far? Ya vimos. Firmative, negative. Do you have any questions? Oh, no. No, no. No. I don't have any questions. Ok, thank you. If you have any questions, don't doubt. Ok? Si tienen alguna pregunta, no do. ¿Ok? Estoy aquí para explicarle hasta diez veces las cosas. Si no, pues seguimos. Ok. Short questions. Or. No, just no questions. In this case, just no question, ok? Just no questions. Just no question, ok? The structure of the just no question. There to be subject. There to be subject. Plus complement. Plus complement, plus. Question mark. Last question mark. Excellent, ok? For example, is she, lo mismo. Is she short? Is she short? ¿Cómo podemos contestar? Yes. Podemos contestar no si queremos. o podemos contestar yes, she is, or no, she isn't, right? Or no, she's not. Cualquier. Muy bien. De esa forma podemos contestar. Igual los otros ejercicios. Is she crazy? Yes, she is. Yes, she is. Am I Salvadorian? Am I Salvadorian? Yes, you are. Yes, I am. Yes, I am. En el caso, si lo estoy haciendo yo, ¿verdad? Si no, puedo cambiar. Are you Salvadorian? Yes, I am. Or no, I'm not, right? Is Julio 25 years old? No, he's not. No, he's not, right? ¿Qué pasó ahí, Julito? Con saña y eso, yo. He's old. Sí, he's older, right? Sí, qué bárbara, Pat. Or yes, he is. ¿Ok? You see? Simple, like that. Simple, ¿verdad? Y se ve fácil. De repente se nos olvida así, pero... Está fácil, ¿verdad? Do you have any questions? ¿Quieren más ejercicios de ejemplos de lo mismo? Yes. Más ejercicios, más ejemplos. Ok. Primero que tenemos que recordar, yes, no question, será la estructura. Estructura, bear to be, subject, complement, and question mark. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiere decir? Que se revierte, ¿verdad? El verbo to be pasa al principio, después el sujeto, después el complemento y el question mark. Si yo digo, Patricia, Patricia is smart. ¿Sí? ¿Cómo, Patricia, hágame la pregunta? There's no question. Si yo le digo, Patricia is smart. Is she, is she smart? Is she smart? Ajá. ¿O is Patricia smart? Cualquiera de los dos. Sí. Ahí no hay problema, porque she, que es un pronoun, sustituye a Patricia. Así que no hay problema. ¿Ok? Is she smart or is Patricia smart? Muy bien. Vamos a ver a alguien más. Let's see. Leticia. Yes, teacher. Ajá. Tell me an example. Yes, no question. No question. Yes, no, or yes, she is, or no, she isn't. Ajá. Hágame una pregunta. Are you happy? Are you happy? Excellent. Yes, I am, or no, I'm not. Muy bien, Leticia. Thank you. Let's see. Let's see. Edwin. Hello. Dígame una pregunta. Just no question. Please. Are you married? Are you married? Excellent. Yes, I am, or no, I'm not. Muy bien. Thank you. Eso nos queda súper claro. Creo que las que más cuestan son las WH questions, ¿verdad? Primero tenemos que tener claro qué es una WH question. Ahora tenemos que tener claro una WH word. ¿Cuáles son las WH word? La misma palabra dice, ¿verdad? Las que llevan WH, ¿verdad? ¿Y cuáles son? Menciónenme algunas. What? What? Why? Where? Who? Who? Why? Why? Where? How? When? Muy bien. Y más, ¿verdad? Muy bien. What? Why? Where? Why? Ya, se puso muy bueno. Where, how, and when, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ¿la estructura de esta? ¿Cuál es la estructura de esta? WH word. WH word. Last. Ver. Last word to be. Last. Subject. Subject. Last. Complement. Last complement. Last question mark, ¿verdad? Remember. WH word. Birth to be. Subject. Complement. Solamente. Es la misma just no question. Solamente le agregamos la WH word. Eso es todo. Solo eso vamos a agregar más. Más de lo que ya tenemos en una just no question. ¿Ok? WH word. Birth to be. Subject. Complement. In question mark. Ok. Let's see. Al principio, yo les hice una pregunta a algunos de ustedes sobre la comida, ¿verdad? Que esa entra en el verbo to be. What is your favorite food? Who? Vimos eso, ¿verdad? Por la otra. What? Is your favorite color. What is your favorite color? ¿Qué otro puede ser? Where do you live? No. ¿Y por qué no? Ah, por el do. Por el do, porque es simple present, ¿verdad? Muy bien. Ajá. Where is your hobby? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Ya vamos a ver lo del hobby. Ajá. What is your hobby? Yes. What is your hobby? How old are you? How old are you? Again. Who is she? Who is she? Puede ser la respuesta. She is my friend. She is my girlfriend. She is my mother. Yes. She is my teacher. Y así va. Ok. Le voy a poner dos oraciones, porque dije que faltando cinco vamos a verlo en la plataforma. Ok. Le voy a poner dos oraciones y me van a decir cuál sería la pregunta para el barbotú. Vamos a ver. ¿Cuál sería la WS de esa? ¿Is she at work? No. ¿Cuál sería la WS de esa? Where is she? Where? Where is she? Where? Where is she? Where is she? Muy bien. Y me responde con? She is a? Work. Work. Muy bien. Sí. Sí, 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 sí. Ajá, sí, sí está bien, pero acuérdese que es una w-ish question. ¿Dónde? No. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No, ¿quién es Marín? Puede ser, ¿quién es Marín? Porque como acuérdese que no sabemos, no sabemos si es plural, entonces utilizamos who is Marín, puede ser una opción que otra opción. O who is they? Who are they? Who are they, perdón. Sí, sí se puede, pero acuérdese que tengo que llegar a esa respuesta. ¿Quién es tu esposa? La mejor opción sería eso, porque lo que yo tengo que, mañana vamos a ver eso, porque eso es lo que a veces cuesta, que de repente tenemos oraciones y queremos llegar a la pregunta, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nos podemos, un poco confuso, porque acuérdese que la pregunta que yo haga tiene que darme la respuesta específica que yo tengo, ¿sí? Mañana podemos ver eso, ¿ok? Alguien me escribió. Sí, sí se puede, sí se puede, pero no me contesta la respuesta, o sea, no llegó a la respuesta esa de que ellos están casados, ¿ok? Sino que la mejor sería esta, who is Marín? Sam and Cindy are Marín. ¿Sí? ¿Quién está casado o quiénes están casados, ok? Muy bien. ¿Tienes alguna pregunta? No, teacher. No, ok, permítame, quiero ver lo del... ¿Cuál ejercicio es? Alguien me dijo el ejercicio, ya se me olvidó quién es la persona, me perdonan. Era de contestar, yo era. Ah, Pati, Patricia, ¿cuál es? Es lo del verbo to be para contestar. Pero no se acuerda cuál era. Creo que es el tercero. ¿Cómo? No, el tercero. No, 1.12 creo que es. 1.12. ¿Es este, Pati? Sí. Ok, vamos a hacerlo. Léalo, de instrucciones. Instrucciones. Instrucciones, answer this question about yourself. Remember to give either a complete affirmative or negative answer. Remember to place the period at the end of your sentence. Ok. Ok. Dice, are you from the United States? No, I am not. Sería. ¿Qué dice? ¿No se olvida de poner él? Punto. Yo creo que por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Ajá. ¿Es tu profesora de Canadá? No, no. O ella no. Sí o sí. Yo creo que aquí puede ser cualquiera. ¿Es tu clase de inglés en la mañana? No, it isn't. Yes, it is. No. O yes, it is. No, it is. No, it is not. Yo creo que ahí puede ser cualquiera. ¿Ok? Are you and your best friend the same age? No, we are not. We are not. Esa es el punto en el que no ponía. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cómo nos va? No, mira aquí no. Yo creo que aquí será la W. Que no me la acepta así. No, es la apóstrofe. Porque es weird or not. Yes, it's weird or not. Contractado, lo agarra aquí. Sí. Contractado, lo acepta. Ah, por eso yo voy a darme duro. Y tenga cuidado con la apóstrofe. Que es el que va así. Ok. We are not. We're not. Contractado, we are. Ah, we're. Contractamos este. Yes. En la plataforma. Ok. Será acá. Será acá igual. Quizás la contractada. Quizás no me la acepta. Capaz es si es nada. Ok. Detalles. O sea, son detalles que. Quiero ver. No me la acepto. Creo que hay ese shit. Tal vez es here, ¿no? ¿Qué? Teacher. Ahí está. O sea, son detalles que no es que esté mal. Lo que estén haciendo. No que son detalles de la plataforma. ¿Cómo? Perdón. Ok. Ok. Ahí está Patricia. Y no es que. Eso era. Era por el. Por el punto. Eso es. Ajá. Y acuérdese que usted puede decir. No. She's not. No. She isn't. Y así estando correcto. Ok. Incluso. She's not. Ant. Pero ahí dependiendo. La forma en cómo se lo acepte. ¿Verdad? Entonces Patricia ya tiene ahí para decirles. Mira, espérenme. ¿Verdad? Con la dos. Ya aquí está la uno. ¿Ok? Vaya, voy a hacer la uno ahora. Ok. Ahora voy a terminar la uno. Ok. Perfecto. ¿Alguna pregunta respecto a los ejercicios de la uno? Para los demás. Antes de cerrar. ¿Alguien dijo algo más? No. Ok. Ok, guys. Nice to meet you. See you tomorrow. God bless you. Bye. Good night. Bye, teacher. Bye. Bye, bye. Take care. Bye, bye. Bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, 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 bye. Gracias por ver el video.